¡Suscríbete! ¡Cállate, chelosa! Ya va a volar, va a volar Me miró Se asomaba y se asomaba por uno y se asomaba por otro ¡Pum! Es una familia pescante Ay, bebesito Sí, sí, sí. es el maleconcito es el maleconcito la amispa ya no ha estado ¿qué miras? ¿qué hay ahí adentro? ¿dónde? ¿qué es esto? es una pulsera es un cascabel para los pescados eso es todo vámonos aquí a los ninjas campana tranquila déjala cuando un pescador no agarra pescados hay que sacar lo que sea no hay más que unas campanitas no la suelta no la suelta ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿una piedra o qué? ¿se ve rara? ¿se ve rara? mis carismas te metes por el correr vale ahí va, ahí va, ahí va dale para abajo no, no, no dale para abajo ay madre no pues príncipe ¿para qué me haces? jajaja jajaja no, ¿cuándo lo alcanza? no, ¿dónde? es una pelota a ver, ahí está jalado jala, jala ahí jala ahí vamos a reventar ¿no alcanzas a meter la mano? ay, mamá me voy a ir de poro seco ay, me mareé ay, güey ay, güey ay, pincha buen hombre esta viene de la nieve esta agua viene de allá de miren cómo está fría no, eso está impotente dale con el este así como jaloncitos jajaja jajaja ya no grabes ¿por qué? pues dale like jajaja ay, comanche, cabrón ay, mamá jajaja dale, gordón mete la mano jajaja ay, tu madre ¿qué es esto? ah, cabrón ay, ay es una casita casita oye, mamá ¿qué es esto? ¿sabe? ah, es para que quede el el S flotando, ¿no? se puede, mamá tantísimo como tú puedes, gordo agua, no te la vayas ensartar, eh ahí está ah, eso es todo, gordo tú puedes jajaja 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 Gracias.